No te vendas tan barato, dale valor a tu orgullo Aquel orgullo que hundía fue mi desesperación Vanidosa y pretenciosa, eso tú fuiste conmigo Y hoy ya ves que por castigo no tienes ningún valor Tus delirios de grandeza que se hicieron, ¿dónde estás? Yo no cambio mi pobreza por amor pagado y vanidad No te vendas tan barato, dale valor a tu orgullo Aquel orgullo que hundía fue mi desesperación No te vendas tan barato Dale valor a tu orgullo Aquel orgullo que hundía fue mi desesperación Vanidosa y pretenciosa, eso tú fuiste conmigo Y hoy ya ves que por castigo no tienes ningún valor Tus delirios de grandeza que se hicieron, ¿dónde estás? Yo no cambio mi pobreza por amor pagado y vanidad No te vendas tan barato Dale valor a tu orgullo Aquel orgullo que hundía fue mi desesperación Oye, no te vendas tan barato Oye, no te vendas tan barato